¡Y ahora sí! Es un túnel realmente en el corazón de Victoria, muy importante que conecta Victoria Centro con el barrio de Crisol. Realmente es una obra esperada por todos los vecinos, que aparte, gracias al Ministerio de Transporte Nacional, gracias a Mario Meoni, hay cinco obras en tierras que eran ferroviarias que se dio al municipio, cinco obras muy importantes, y más en este contexto, que hemos entendido que el espacio público es fundamental, vivimos con una densidad poblacional muy grande en Buenos Aires y tenemos que cuidar el patio de todos que es nuestro espacio público. La verdad es que da gusto visitar San Fernando, da gusto ver el trabajo que hizo Luis, que hace Juan, y que sobre todo mucho tiene que ver con el esfuerzo de los vecinos de San Fernando. No nos olvidemos que obras como esta se hacen porque los vecinos pagan las tasas, porque el municipio invierte. Realmente a mí me llena de orgullo, de placer ver cómo mes a mes, todo el tiempo, San Fernando planifica y ejecuta obras. Bien, la verdad que cada obra nueva que se va haciendo es un incremento en su calidad, la verdad que la calidad de vida también para los vecinos es muy útil, y bueno, nada, mejorando, siempre mejorando, la verdad que es muy lindo. Es reimportante, quedó bien, mejoró también la zona, y además se necesitaba porque esa barrera es muy complicada. La verdad es que muy contentos.